Buenas tardes, nuestra Federación Española de Cáncer de Mama y las 41 asociaciones federadas señalamos el 19 de octubre como el Día Internacional del Cáncer de Mama. Es un buen momento para reiterar nuestro compromiso con un sistema nacional de salud, protección pública, que ofrezca una atención integral, personalizada, multidisciplinar y de calidad, de acceso universal y gratuito y financiado con los impuestos. Estamos convencidas de que la solidaridad, la resolución de las desigualdades sanitarias y el trabajo a favor de la equidad debieran representar una línea estratégica del conjunto de las administraciones sanitarias que gestionan el Sistema Nacional de Salud, garantizando una cartera de servicios única y común. Apoyamos la investigación, la innovación y los ensayos clínicos y la participación en ellos de los pacientes y defendemos los programas de detención precoces. Como ciudadanas y como pacientes creemos que nuestro Sistema Nacional de Salud debe incorporar reformas para adaptarse a las nuevas necesidades y responder con acierto a las nuevas realidades sociales. Pero afirmamos que no se necesita un cambio de sistema. La salud de las personas puede tener un precio, pero por encima de ello, la salud tiene un valor. La salud no es un simple dato presupuestario. Mantenemos nuestro compromiso de avanzar para disponer de pacientes activos, informados, empoderados y autónomos, capaces de tomar decisiones que afectan a su salud, disponiendo para ello de una información objetiva, veraz, completa y comprensible. Reiteramos la reivindicación de una atención específica de aquellas mujeres donde se manifiesta la relación entre fertilidad, maternidad y cáncer de mambo y de una evaluación de los riesgos de presentar síndrome hereditario de cáncer y especial atención a las personas con metástasis. En el ámbito psicológico insistimos en atención a los problemas laborales, a la asistencia psicosocial, a una mejor gestión de las listas de espera, a la rehabilitación física, a los cuidados paliativos y a los efectos de los síntomas de cronicidad. Las mujeres con cáncer de mama, como ciudadanas conscientes, queremos una sociedad dinámica donde nadie sobra, formada por hombres y mujeres iguales que se esfuerzan para compartir un futuro mejor, una sociedad más activa, cohesionada y justa, apoya iniciativas generadoras de igualdad, generosidad y solidaridad. Y no quiero acabar sin hacer a nuestra amiga y compañera Isa Ledesma, que tenía que estar hoy aquí en un lugar... ...y ya no está entre nosotros. Un beso ese. ...por todos los que han luchado y han perdido la batalla, y para que sigamos unidos y sigamos consiguiendo cosas, y consiguiendo que esto se ve acá abajo, la enfermedad, y nosotros aquí. ¿Vale? ¡Toma!